Two feet into my body, Oscar de la Juventa Si no puedes hablar sin tener que ir tu voz Un desastre, un desastre, un desastre Ánimo, 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 venga, venga En el camino los de los pies Hay un mundo por descubrir Una vida que arranca la razón del día final A ver que siento en despertar Venga, amigo Métele una voz, a ver, métele una voz Ahí más o menos de DJ aquí Venga, un aplauso para contestarte Número 17, gracias amigo